Continúa la ronda de contactos que Elendakari mantiene con los diferentes partidos políticos y representantes sociales vascos tras el comunicado de ETA sobre el cese definitivo del terrorismo. En la jornada de hoy, Pachi López se ha reunido con el líder del Partido Popular en Euskadi, Antonio Basagoiti. Ambos han coincidido en señalar las razones que han conducido al desistimiento de ETA y al triunfo de la democracia. Basagoiti coincide además en las prioridades marcadas por Elendakari en el compromiso por la libertad y la convivencia. López ha vuelto a llamar al sosiego para evitar precipitaciones. Además, en este encuentro, Elendakari se ha comprometido una vez más a seguir propiciando la unidad y el consenso entre las fuerzas políticas y sociales. Planteará también al Gobierno resultante de las elecciones del 20 de noviembre medidas concretas para este nuevo tiempo, desde la colaboración y la lealtad mutuas. Elendakari ha trasladado a Antonio Basagoiti, que va a trabajar atendiendo los intereses generales de la sociedad vasca y situando la prioridad en la consolidación de la convivencia en libertad sin la amenaza ya del terrorismo y en la recuperación de la actividad económica y el empleo.